Vemos a este animal que es el que apareció muerto, hay personas que son testigos y expresan algún tipo de situación, pero vamos a dejar que nos cuente el doctor Cristian Casas Casataro al respecto. La verdad que fue ayer alrededor de las 16 horas, se me notifica por un teléfono, que había un animal justamente en la vía pública, que eso fue lo que llamó la atención, un animal muerto en la vía pública. Más precisamente en el boulevard de los Algarrobos, antes de llegar al puente Sarmiento, Casas Coronel Almedo sería la calle, y la verdad que un caballo muerto no es común ver hoy en día esto en la vía pública, sobre todo semejante tamaño que tenía el animal, así que nos dirigimos, nos apersonamos directamente a ese lugar y nos damos con una postal justamente muy triste, que fue la de, justamente se corrobora la muerte de la equino, la policía y los vecinos muy alterados, en los cuales manifestaban, estoy hablando de prácticamente qué es lo que solicitamos a la, qué es lo que nosotros solicitamos apenas llegamos, el compromiso de los vecinos, porque había muchos testigos, nos sorprendió la cantidad de testigos que había en un caso así, gente indignada, menores de 5 años, mujeres, había una mujer de medio descompuesta que la estaban abanicando, recuerdo también, y bueno, habían sido todos testigos y víctimas también de un maltrato animal, que es el tema que se denuncia, en el cual un señor, un joven, aproximadamente 20 años, según lo que me informan los testigos, venía caminando en un, venía somontado sobre un equino y dos caballos más. De un momento al otro, el equino, ya cansado, porque ya sé que se lo notaba cansado, se detiene, cuando no quiere avanzar, empieza a ser azotado por esta persona, empieza a ser azotado, azotado el caballo, cae de rodillas, según lo que dicen, al piso, cuando cae al piso, se lo sigue azotando, en un momento hasta dicen que le mancha de sangre la ropa, el hombre este, y el caballo cae desplomado del suelo, y el tipo le sigue azotando, lo azota, lo azota, los vecinos quedaron, que eso fuera gran pregunta, ¿por qué no se detuvo? ¿por qué algún vecino no intervino? Lo cierto es que eran casi todas mujeres, la gente que había niños, pero nadie se acercó a, no te tenías miedo, porque decís que lo habían sacado, que tenías miedo de acercarse y ser víctimas también ellos de un atropello, que ya saben quién es, que es una persona bastante pesadita, o sea, llaman a la policía, cuando llega ya 10 de tarde, en un momento un vecino le dice, che, esperá que ya lo mataste, el tipo agarra la montura que tenía, y dice, me voy, que después lo vengan a buscar, o sea, me busco un camión de la muna y que lo busque después. Los vecinos quedaron realmente, por eso te digo, llegar y ver la postal de los vecinos, un barrio convulsionado, no fue nada bueno, después lo que se nos informa, bueno, se nos informa que esta persona estaba siendo buscada, no sé si había sido detenido o no, hasta que yo llegué, estaba siendo buscada, ya estaba identificada, la oposición había declarado, habían dicho su nombre, habían dicho más o menos hasta dónde vive, así que yo calculo que la justicia no tendría... El opositoral se los invitó a declarar, porque estábamos participando, mi función como AFADA, como Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales, y si AFADA mismo autorice, estaríamos tomando intervención en el caso como creyente, y si no lo hago de manera particular. Así que eso es lo que estamos, en la situación que estamos hoy. Recién me acaban de mamber unas fotos también, según lo que vimos, el equino fue removido de la vía pública por una pala mecánica, también de la municipalidad, así que, bueno, ese fue el opositoral que pasó ayer, no es común, como ya te dije, y lo peor es que esta persona que mató, porque directamente, según lo que dicen los testigos, lo molió a palo, salió con dos caballos más, o sea, no es que dejó, dejó ese ahí tirado, y se fue con el resto de los dos equinos que quedaban. O sea, que ese es el trato que él le da a la... Y te digo algo, también, sanamente, capaz que este hombre ni sepa que lo que ha hecho es un delito. O sea, en el sentido del hecho de decir, che, ¿qué va a hacer con el animal? No, después que el amuno lo lleve, como si fuera basura, o como si fuera... Esta gente, lamentablemente, toma la vida de los animales como un instrumento de trabajo, pero no, en lugar de agradecer, quizás, que son animales que les dan de comer, que les permiten ganar su dinero, no tiene el mal estado. Según lo que dicen otros testigos, dice que este hombre tiene varios caballos enfermos, y que cada vez que muere uno es por alguna enfermedad. O sea, que no está capacitado para tener nada, para tener una mascota, ni para tener un animal bajo su guarda, sobre todo cuando el animal le da de comer, cuando el animal es su fuente de trabajo, el ingreso. Así que, lamentablemente, hay más caballos que van a ser víctimas, y hay otros que han sido. Tiene varios caballos, seguro que nos informan, así que esperemos que la justicia actúe rápido, porque si esta persona hace esto en la vía pública, imagínate que le caerá dentro de cuatro paredes. La verdad que es sorprendente. Doctor, hay una versión también que habla de que este caballo estaba enfermo, y que, bueno, debe haber muerto también de un infarto, pero usted me dice que hay testigos, usted me dice que hay gente que observó la situación. Sí, hay testigos, hay muchos testigos. Yo a lo personal me encargué, y yo a lo personal los voy a llevar, los voy a ir a buscar y los voy a llevar a la Fiscalía o a la NED Judicial que declaren, porque esto tiene que tener un castigo. El primer punto es ese, o sea, hay muchos testigos que lo vieron, que lo vieron matar, no es que el caballo se desmoronó, cayó un infarto, como un infarto es un amor de súbito prácticamente. Acá se le pegó parado, cuando se cae el piso se le siguió pegando, y después me desagradó lo que te voy a contar, pero el caballo estaba en un estado, estaba muy hinchado, si podríamos decirle, estaba con ojos abiertos, en un momento nosotros, con la gente que había ahí, los policías que había ahí, estábamos buscando, y digo, che, no estará vivo, porque también consideramos que no es posible, digo, quizá esté desmayado, quizá haya tenido, porque lo mató palo, no podemos creer que no haya matado palo. Y dije, no estará vivo, la verdad que no, me dice, mire, nos fijamos en el ano del animal, y estaba todo reventado, órganos salidos por ahí, estaba desfecado, estaba orinado, o sea, eran síntomas claves, y para el palo de que estaba el animal, justamente había sido molido palo, y reventado, como había dicho los testigos, que vieron eso los testigos. Doctor, se sigue con la lucha, en contra de, de todo lo que es la, la violencia contra los animales, y otras cuestiones que tienen que ver también con su tarea, dentro de lo que es este organismo. Exactamente, yo quiero aprovechar esto, y el medio radial, y televisivo, para pedir colaboración a la gente. Esto, la única forma de parar esto, es que la gente testifique, que se encargue de decir lo que vio, o simplemente de decir las cosas como son, acá no estamos pidiendo que inventen, estamos diciendo que digan lo que vieron, nada más. Y después pedirle algo muy importante, que recién estábamos hablando fuera de cámara con vos, pedirle a los veterinarios que cumplen su función, pedirle a los veterinarios, que su función es el resguardo de los animales, la salud de los animales, como los médicos lo son de las personas. Pedirle compromiso, pedirle que no aparezca certificado, que no aparezca, que no se vendan, porque por ahí, como vos decís, quieren aparecer legalmente, que murió por un infarto, y aparecen, no, acá está el certificado, de un veterinario que lo vi, estaba enfermo. El animal, por más que sufrió de corazón, por más que tiene tres patas, por más que ha sido, en ese momento murió paro, fue castigado, fue azotado, la ley 14.346 castiga, en primer punto la mala alimentación, ahí ya tenés un delito por esta persona. En segundo punto, castiga también los azotes innecesarios, sufrimiento necesario, ahí tenés otro delito de esta persona, y después tenés la muerte, o sea que podemos meterlo legalmente, encuadra por cualquier cosa, por eso esté supuesto, no hace falta, pero yo necesito por favor, que los veterinarios se comprometan, que los veterinarios, no presten su buen prestigio, su buen nombre, en esta ciudad somos pocos, sabemos lamentablemente por ahí, quienes pueden llegar a emitir un certificado, porque por ahí te digo, los certificados no solamente en ciencias veterinarias, sino en toda profesión, lamentablemente existe gente que vende su trabajo, o que vende su reputación, esperemos que ya se acabe esto, y pedimos la colaboración de los veterinarios, que no es nada grato, la gente que ama a los animales, y los caballos sobre todo, saben que esto es un maltrato, y yo creo que no se van a prestar, justamente a algún certificado, o algo que pueda aparecer en fiscalía. ¡Gracias!